Bien, vamos a empezar esta sesión transformando un modelo conceptual en un modelo lógico-relacional para ello vamos a empezar planteando un modelo conceptual como los que ya hemos hecho anteriormente vamos a suponer que tenemos una entidad cliente en la realidad estamos modelando y esta entidad cliente se relaciona con otra entidad que existe en el medio y como saben ya la relación se establece con una línea y un rombo la otra entidad es la entidad factura lo que quiere decir que a un cliente a un cliente le pertenecen facturas o la factura le pertenece a un cliente también observamos en este ejemplo pequeño que en la factura se puede incluir productos entonces identificamos una entidad producto también y la relacionamos de acuerdo a las reglas de negocio ya que una factura puede incluir al producto o el producto puede estar incluido en una factura a continuación vamos a establecer las cardinalidades de acuerdo a las reglas de negocio a un cliente le puede pertenecer una o muchas facturas pero una factura solo le pertenece a un cliente reglas de negocio podríamos verificar también si es que puede haber un cliente al cual no le pertenezca ninguna factura eso depende de las reglas de negocio entonces como para ser cliente hay que tener una factura se queda así nada más una factura puede estar incluida en una factura puede estar incluida uno o muchos productos y un producto es posible que se incluyan muchas facturas un producto que se vendió varias veces el tratamiento de los ceros también depende de las reglas de negocio es posible que un producto no esté incluido en ninguna factura o sea un producto nuevo es posible que no se haya vendido todavía y por eso puede haber ceros en cambio en una factura tiene que haber un producto de todas maneras no puede haber una factura donde no se incluya ningún producto por lo tanto no hay ceros en ese lado lo que nos falta para completar el modelo conceptual es tener los atributos mínimos indispensables para el modelo conceptual que son dos un atributo que debe ser el identificador por ejemplo en el caso del producto el id producto que es único por producto por lo tanto se subraya por tratarse de un identificador y elegimos otro otro atributo más podría ser el nombre del producto por ejemplo pero no más sabemos que van a haber más pero por ahora eso es suficiente en el caso de la factura el número de la factura tendría que ser el atributo identificador ya que es único por factura y no se repite luego lo subrayamos otro dato importante de la factura podría ser la fecha la fecha de la factura también ahí lo dejamos dos es suficiente para el modelo conceptual luego nos falta la entidad cliente entonces al cliente le asumimos un identificador y de cliente y otro atributo más de los varios que podría tener un cliente es cuestión de elegir uno nada más por ejemplo elegimos el Rook del cliente ClearRook bueno ese es el modelo conceptual básico y a partir de ahí vamos a empezar las reglas de transformación de acuerdo al modelo relacional de acuerdo a las reglas de el modelo relacional y las reglas de transformación son las siguientes primero hay que transformar las entidades las entidades ahora se grafican de otra manera en la parte superior se indica el nombre de la entidad abajo se dibuja un rectángulo que es un poco alto ya porque se van a incluir todos los atributos que sean necesarios los que se van a considerar hasta el final y se separa la parte superior para transformar el identificador que en el modelo lógico ya no es identificador sino ahora se llama clave primaria o PK este concepto solo es a partir del modelo lógico en el modelo lógico el atributo identificador que era del conceptual se transforma en clave primaria se grafica en la parte superior y todos los otros atributos ahora si abajo abajo en el rectángulo se indican todos los demás atributos que se van a considerar hasta el final bueno en este caso hemos considerado aparte del ROOP otros atributos por ahora suficientes vamos con factura y vamos a tener entonces en la parte superior el atributo identificador que vendría a ser el número de factura el número de factura no se repite y ahora es la clave primaria luego tendremos otro atributo como la fecha podría ser el monte de la factura también bien por ahora es suficiente y luego continuamos con la transformación de las entidades en entidad producto en la parte superior el nombre abajo el rectángulo separando siempre la parte superior del rectángulo para transformar el identificador en clave primaria en este caso el id producto ahora es la clave primaria en el modelo lógico y luego los demás atributos que se van a considerar por ejemplo el nombre de producto que ya me hemos indicado y podría haber otro más de repente depende de lo que se quiera guardar pues por ejemplo el stop la existencia actual del producto en almacén pueden ir más pero en este ejemplo como tratamos de hacerlo de manera bastante ilustrativa no nos hemos entrado en demasiado detalle pero en el caso real si se deben incluir todos los atributos que sean necesarios de acuerdo a los requerimientos de la realidad bueno ahora viene la parte más interesante la parte crucial digamos que es la transformación de las relaciones estas relaciones tienen unas reglas de transformación debido al modelo lógico al cual vamos a transformar hay que tener mucho cuidado en la transformación lo primero que hay que identificar en una relación es el tipo de cardinalidad que exista entre las entidades el tipo de relación de uno a muchos etcétera va a importar hay algo más que debe importarnos también en el modelo lógico algo que se llama dominio en el modelo conceptual no importaba mucho eso todavía el tipo de datos pero ahora en el modelo lógico sí solo que no es tan tan exacto o sea tan individualizado solo hay cuatro dominios nada más que se establece en el modelo lógico el dominio número texto fecha y otros el ejemplo en el caso de la clave primaria se prefiere siempre que sea numérica también puede ser textual pero debemos tratar de que sea numérica en el caso del RUC le hemos puesto texto porque como el RUC no sirve para hacer operaciones aritmétricas pues lo consideramos como texto y en el caso de fecha es fecha pues el monto el monto es número el monto es dinero en el caso del ID producto por clave primaria el número también es lo más aconsejable luego el nombre viene a ser texto y el stock como si se puede sumar multiplicar restar etcétera entonces es número bien eso es con respecto a los dominios que pueden tener de manera genérica no importa mucho el detalle pero solo son cuatro dominios número texto fecha y si no es ninguno de ellos será otros son cuatro dominios ahora lo importante es identificar como les decía la cardinalidad entre las entidades por ejemplo entre cliente y facturas de uno que llega a muchos cuando es de uno a muchos la regla de transformación va a ser una relación de tipo no identificadora el que tiene uno la entidad que tiene uno se le conoce como padre y la entidad que tiene muchos se le conoce como hija porque un padre puede tener un hijo o muchos hijos un cliente puede tener una factura o muchas facturas ¿de acuerdo? entonces identificado eso ya sabemos que el tipo de relación va a ser una relación no identificadora y además la entidad padre en este caso cliente el que tiene uno le va a transmitir a la entidad hija su clave primaria como foránea por eso es importante reconocer quien es padre y quien es hija el padre es cliente porque tiene uno factura es hija porque tiene muchos en la cardinalidad entonces vamos a trasladar se va a transmitir la clave primaria de cliente a factura como foránea indicamos entonces id cliente que se ha trasladado se ha comunicado hacia factura como foreign key fk clave foránea ahora lo que tenemos que hacer es unir la clave primaria con la clave foránea pero como les dije este tipo de relación es no identificadora y se tiene que trazar una línea discontinua ese es el estándar para trazar una relación no identificadora línea discontinua que une la clave primaria con la clave foránea de acuerdo y además ahora se tienen que trasladar las cardinalidades en el caso del cliente al lado del cliente dice uno entonces ese uno en el modelo en el modelo lógico es un palito vertical es una línea vertical chiquita eso significa uno y en el caso de factura dice uno y muchos el uno es el palito la recta vertical y el muchos es una especie de patita de gallo así se le conoce una patita de gallo eso significa muchos bien entonces ya hemos transformado una relación del modelo conceptual al modelo lógico una relación no identificadora así se le conoce porque en el caso de la factura por ejemplo uno podría identificar una factura si les doy un código de cliente porque el cliente podría tener 100 facturas y no podría identificar una sola ahora en el caso de muchos a muchos en el caso de muchos a muchos ese tipo de relación no se puede representar en el modelo lógico relacional y para eso se tiene que hacer una transformación la relación la relación de muchos a muchos se transforma en una entidad intermedia entre factura y producto en este caso cuando es de muchos a muchos escuchen bien siempre va a haber una entidad en medio de la relación en el modelo lógico porque en el modelo lógico no se puede incluir una relación de muchos a muchos entonces la relación se transforma en una entidad intermedia una entidad intermedia donde la clave primaria de esa nueva entidad intermedia va a ser compuesta por las claves primarias de las otras dos que pasan como foráneas en este caso ID de factura el número de factura pasaría a la parte superior de la nueva entidad como foránea y también el ID de producto pasaría también a la parte superior de la nueva entidad como foránea ID producto como FK y ahora esos dos atributos los dos juntos conforman la clave primaria de la nueva entidad intermedia quiere decir que la combinación del número de la factura del ID producto no se puede repetir se mantiene el criterio de unicidad pero la combinación no puede haber en una factura en una misma factura que se repita el mismo producto esa combinación es irrepetible tiene criterio de unicidad y es la clave primaria ahora tenemos que unir como corresponde y como podrán darse cuenta clave primaria con clave foránea respectivamente número de factura clave primaria de factura con número de factura clave foránea en entidad intermedia pero esta relación ahora es otro tipo es una relación identificadora y se traza con línea continua ya no discontinua sino línea continua desde la clave primaria hacia la clave foránea se trazan las líneas de relación de manera continua entonces unimos y además las cardinalidades ahora van a ser de la clave primaria siempre se parte con uno en este tipo de relación que se llama identificadora ahora sí se llama identificadora se parte con uno y se llega al otro lado con una cardinalidad que tenemos que analizarla desde el modelo conceptual veremos cómo es que de factura se llega al otro lado de la relación vemos que se llega con una cardinalidad de uno muchos esa cardinalidad se traslada a la unión de factura con la entidad intermedia es un cruce muy bien ahora vamos a verificar la relación de producto con la entidad intermedia a través de y de producto clave primaria y de producto clave foránea unimos la clave primaria con la clave foránea y en el lado de la clave primaria le damos cardinalidad uno y cómo será la cardinalidad en el medio pero para eso hay que regresar al modelo conceptual y verificar cómo es que de producto se llega al otro lado de la relación cuál es la cardinalidad de llegada al otro lado de la relación y podemos ver que es 0 2.m esa cardinalidad la trasladamos al modelo lógico es 0 o muchos ese 0 es una bolita es un redondito hay un cerito también y se acostumbra ponerle el 1 de todas maneras 0, 1, muchos bien entonces ahora esa entidad intermedia resuelve el problema de muchos a muchos ya no hay de muchos a muchos pero en esta entidad intermedia podemos observar entonces que debe tener un nombre podría ser la combinación de los dos nombres de las facturas de las entidades que le dieron origen pero en este caso podría ser factura guión bajo producto pero en este caso nos podemos dar que en esta entidad se va a verificar en cada factura qué producto se pidió entonces podríamos por ejemplo observar la cantidad de unidades que se compraron o se vendieron en esta factura que vendría a ser numérico y conociendo el número de la factura y el ID producto de la factura y el producto que se vendió entonces tenemos un detalle de la factura eso le vamos a llamar entonces detalle detalle de factura porque ahí se está especificando cuánto se compró de cada producto en una factura en todos los casos no siempre cabe ese nombre detalle y si no es así simplemente se combinan los nombres de las dos entidades separándolos con un guión bajo siempre y bien como pueden observar hemos logrado transformar nuestro modelo conceptual en un modelo lógico relacional siempre que es de uno a muchos ya saben nos lleva a una relación no identificadora la clave foránea va abajo pero cuando es una relación de muchos a muchos hay que utilizar una entidad intermedia porque esa relación de muchos a muchos no se puede representar la clave foránea siempre se traslada con el mismo nombre por lo general pero no es obligatorio por si acaso podría tener otro nombre pero conservando el mismo dominio en el caso de detalle de factura la relación que era de muchos a muchos se transformó en una relación intermedia una relación intermedia y las claves foráneas entonces son las que hacen las veces de la unión y nos evitamos el problema de muchos a muchos en esta entidad entonces se llama identificadora la relación porque para conocer un detalle de factura tendríamos que saber que factura es y que producto es y eso identifica a cada instancia de la entidad por eso se llama relación identificadora de acuerdo las claves foráneas forman parte de la clave primaria en la entidad hija de allí podemos reconocer también el tipo de relación relación identificadora porque las foráneas van a servir para identificar instancias de la entidad intermedia de acuerdo y tengan cuidado en la transformación de las cardinalidades al medio siempre se hace cruzando ¿no? como se llega de la entidad a la otra entidad a través de la relación y ese cruce es el que se traslada bien esto es el modelo lógico relacional se le dice así relacional aunque ya se omite a veces el término de relacional lo vamos a ver con más detalle en otro tema que vamos a ver más adelante que se llama normalización en el que es fundamentalmente el modelo lógico relacional casualmente es el modelo lógico de Edgar Cod el que planteó esta nueva forma de presentar o de construir un modelo de datos bien espero que este video les haya servido para aclarar muchas ideas muchas dudas que tengan con respecto a la transformación del modelo conceptual en modelo lógico también vamos a salir de mí de días en 4 Gracias.